Good time Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo directo Hoy, a ver Un segundo que vamos a bajar A ver como bajamos la música Vaya chicos, ahí ya escucháis demasiado fuerte la música ¿Queréis que bajemos un poquito más? Yo dejo totalmente en vuestras manos ¡Bienvenidos! ¡Hola Eri! ¡Hola Nati Yupi! ¡Hola Daya! ¡Hola Cristin! ¡Hola! ¡Hola Itzia, Diosa, Sarita, Ana, Hayan, Kitty, Stargamer! ¿Cómo estáis? ¡Noraki! ¡Duice Luna! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! ¡Eybert, Luján, Rosalía y Benicornio! ¿Cómo es que ya no soy mod? ¿Por qué tengo que ir a Ibi? Yo voy poniendo y probando ¡No! ¡Hola! ¡Está perfecta! ¡Está perfecta Queen! Muchísimas, muchísimas gracias Voy a tener que tener cuidado Y aviar porque Tengo aquí una herida por dentro de la boca Y es un problema Porque cuando abro me doy con los dientes Ahí es como... ¡Aaah! La música está perfecta Muchísimas gracias Pues vamos a empezar, o sea, no me voy a enredar Ya habéis visto el título Vamos a transformar a Meid con una Meid Y para... ¡Ah! ¡En una Meid! ¿Qué he dicho? ¿En una Meid? He dicho una Meid Sí, sí he dicho una Meid Para esto, lo que vamos a necesitar Es encontrar una buena skin de Meid Vale, mi primera opción Esta me gusta muchísimo Así que me la vamos a dejar por aquí Este tampoco está en Meid Venga, vamos a dejar ya por aquí Ya sabéis que va a haber que votar Así que prepararos Que en cuanto tengamos todas Y a Meid ¿Qué nos gustan? Si os gusta alguna Empezar a decir Meio, esa, esa Esa está bonita Hola Scarlet ¿Cómo estás? La música está muy bien Está todo... ¡Gracias! ¿Qué es Meid? Bueno, son camareras De... Un café de Meids No te preocupes, hermosa Está bien ¡Gracias! ¿Coned? Sí Vale Y necesitamos hacer Yampian Encima bastante rápido Así que Eh... Queremos una Meid Tradicional Con el color Bianco y negro ¿Vale? Vamos a ver Por aquí Esto también es interesante Pero no doy todo Vale Vamos con esta Que es otra opción Interesante Y... ¿Qué aro? Es que tengo un problema Logístico con esto Porque cuando borre Ya Vamos a poner esta también Y yo creo que... Ya No estoy viendo Ninguna otra Meid Voy a mirar aquí ¿En serio? Si yo tengo Un nueva skin Pues nada Pues un nueva skin Yo creo que estos son Los trajes de Meid Por experiencia Vale Este también está bien Aunque yo Tiene un chico Pero... Este también se ve bien Y traje Vale Pues vamos a empezar Una votación ¿Vale? Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Una Canje Vaya Habitación está bastante clara Ha ganado Y opción Número Uno Así que Vamos allá Voy a minimizar Vamos a quitar Yo de aquí Y vamos a descargarnos Esta es la opción Que ha ganado Guardar archivo Abrir Vale Lo tenemos ahí Y lo que tenemos que hacer Es irnos a Skin Dex Es que tengo un problema ¿Qué es? ¿Borro o no borro Los brazos? Porque pensad Que tienen Uniforme Debajo Pero bueno Vamos a Editor de Skin Dex Que se borra mejor O no se puede arrastrar Buu Vale Pues me voy a Y os voy a poner En escritorio Mirad Aquí tengo La cabeza De Meiko Esto es como Que perfecto ¿No? Me da Me da pena De hecho Bueno Pero creo que Ya tengo Voy a ver Si ya tengo Descargada Chicos Y la cabeza De Meiko A ver Pictures Imágenes Yamato Skins Temporada 4 Si aquí está Solo su cabeza Vaya Perfecto Muchísimas gracias Kazuto Por ese Follow Sexy Que eres Don Marieto Vaya Pues ¿Cómo hago Para quitar esta? ¿Cómo hago Para quitar esta? Porque no hay capas No Esto no es Esto no es Quiero Al subir Esto Nos vamos A escritorio Y ponemos Ya made Era de 3 Creo que teníamos Que haber hecho De 4 Pero Pues si Ahora Cuando la editemos En el otro lado Sabéis que Ya voy a subir De 4 ¿Dónde estás? Aquí Vamos a poner ya De 4 Porque luego Por lo que sea Se me borra Vale Y ahora Tenemos que borrar Esto E ir construyendo Más o menos No sé Como lo veis Lo veis bien ¿Queréis que yo Centre un poquito más? A ver No Esto no Es A ver Firefox ¿Dónde estás? Ahí Que ponga un poco más Para acá Para que se vea Todo centradito Y ahora vamos a empezar A borrar Pero lo que no tengo Cuidado es ¿Borra el cuerpo? No corro No borro el cuerpo Ebe unicornio Dice Para quitar la capa Tienes que darle A outer layer O ulete ¿A dónde? O ulete Aquí No, no No había más de eso Eso yo sé Eso yo sé No, estaba viendo Para quitar ya Skin en general Pero gracias A ver Vamos a empezar A borrar Aquí Y no puedo hacer Yo más grande ¡Uy! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Muchas gracias Ya es Eric Por ese Follow Sexy Que ahora es Un margato Bueno Vamos a borrar Aquí No hay un Así Digo No se puede hacer Más grande De verdad Ya Está más grande Un poquito más Y vamos a subir Esto un poco así Vamos a borrar Primero De la capa De arriba El pelo Aquí se borra Super bien Ni a verdad Estoy borrando Primero De la capa De arriba Y luego Ya pasaré De abajo No tengo ni idea De lo que hay Por aquí Pero yo voy borrando Absolutamente Todo Por si acaso ¿Veis? Aquí tenía otro Aquí hay algunos Pixelles Voy a quitar yo Todo Por si acaso Y el yacito Si que lo voy a dejar Lo que pasa Que no se como Quedará Después Pero yo Lo voy a dejar Y luego ya Lo quitamos Todo lo que sea Necesario Hay esto Por aquí Borrar Borrar Vale Creo que De esta capa Ya Lo hemos borrado Prácticamente todo ¿Cómo estáis? ¿Qué tal os va La vida? ¿Cómo lleváis Y acercaría De las navidades Ya queda Súper poco Súper poco Para navidad No sé Yo es que yo vivo Súper intenso O sea Me hace muy feliz Y las navidades En general Y soy de esas personas Tuve mi época Súper triste De odio navidad Pero Pero ya no soy Tan grinch Vale Vamos a la de abajo Y ahora sí Aquí Que yo borramos Todo Vamos a borrar La cara entera Toda esta parte Pero por detrás Creo que tiene Sí Por detrás Tiene yacito Y ese yacito No sé Voy a borrar Pero yo además Sí Fuera Chicos ¿Qué hacemos Con los brazos? ¿Borro los brazos? Yo soy el grinch Pues no hay que ser el grinch Hay que ser muy felices Sí que soy muy pesada Pero de verdad Que contra más positiva Sea tu actitud Ante la vida Mejor te va a ir Y perdonad Si tengo la voz Así un poco De camionero Y que se nota Que no respiro bien Pero es que Estoy resfriada Pero eso no es excusa Para no estar aquí Con vosotros ¿Eh? Que me encanta Vale Vamos a borrar esto Es que voy a borrar Toda la cabeza Porque esto también Yo tengo ya En mi propia cabeza Vale Esto fuera Y esto fuera Vale Vale Seguimos borrando La verdad es que Está siendo Bastante sencillo Así que os recomiendo Que para borrar Utilicéis Esta plataforma ¿Qué hacemos? ¿Borramos el cuerpo? ¿No borramos el cuerpo? Mayas, recuperate Gracias, Nati Dios, que odio Ni a Navidad Cuchillo Ayarca el cinturón El cinturón Vale De aquí voy a empezar Borrando el pelo Eso seguro Así Vale He borrado Un pixel De bianco Que no tenía que borrar Vamos a quitar La cabeza Vamos a quitar El pelo También ¿Qué hago con el cuerpo? Ella pone La capa de fuera Estaría de fuera Y ella de dentro No era aquí Está en ambas capas Mirad Aquí tenemos que poner Ah bueno Es que ahí va El pelo Pero bueno Esto Esto yo Arreríamos Bueno No, venga Vamos a arrer Yo aquí Vamos a coger El color negro Y pintamos Creo que sería Más o menos así Vale Esto está Más o menos Igual Sí Y esto Es que ¿Qué hago? Bueno De momento Lo voy a dejar Vale Pues sería Cuestión De coger Esto Bianco Añadir Yo hasta aquí A ver Voy a poner Yo todo Amigo Vale Y aparte De atrás Me falta Primero De la de fuera Y luego De la de dentro Borro este pello Y ya estaría Vale Pues vamos A borrar Fuera 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 Esto sí que Todo Sin miramientos Ay Y ahora Vamos a borrar Esto de aquí La verdad Es que como Lo he hecho Tan sólido Se ve fácil Y como Meiko tiene Pello detrás Pues no pasaría Nada En verdad Vamos a pintar Yo de negro Ahora Está negro Y Vamos a pintar Yo entero De negro Todo esto Pa 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 En un segundito Dana No llores Y aquí está Vaya Ya estaría Muchísimas Gracias Diane Por ese Follow Sexy Que eres Un Marigato Que susto Me ha dado Dana Y lo siento Mucho Aquí faltarían Pixie Bueno Esto Esto ya Arreglaré Mi skin Con Pieta Vaya Pero vamos A ver Ahora entera Vaya Y skin Uh No 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 tiene nada Vaya Esto sería Más o menos De uniforme Aquí habría Que poner Rebordes Biancos También Y demás Pero esto Lo arreglamos Ahora ya Acapa Vamos a descargar Ya No sé dónde ha ido Pero ya cojo De aquí Vale Si ha ido a descargar Ya voy a poner En el escritorio También Y ahora Nos vamos Hay editor De aquí Va a ir Y no Quiero Quiero editar Novaskin Punto Me Vaya Aquí está Y ahora Vamos a poner Que feillo Acabáis de ver Un spoiler Que no sé Si os habéis dado cuenta De lo spoiler Que es Pero Pero se me Se me ha Acoyado Hay un spoiler Curioso Aquí Vaya Tenemos aquí Aya Maze ¿Veis? Menos mal que hemos hecho De cuatro Porque si no Sería imposible Bien A Mira Falta ahí Un punto blanco Vamos a coger Este punto blanco Y A pintar yo aquí ¿Vale? Estaba en esa capa Sí Aquí también Vale Y aquí Esto no es blanco Melu No es blanco Esto es blanco Vale Papá Y ahora vamos a poner A Meiko Y ya Y o Y o cuadramos Todo ¿Vale? Porque así Es un poco Medio extraño Vamos a poner Ya Meiko Voy a buscar Ya Pictures Dana Vamos A Imágenes Un saludo Chicos Para un momentito Porque Dana Esta Venga A llorar Así que Voy a dejar Y a salir A ver Lala Ya pobre Estaba diciendo Libre soy Libre soy Y había que dejar Libre Muchas gracias Por esos Meio cotones Cuando vayas A quitar Algo De tres Capa Que es Sobresalla De ahí A body Sí 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 Claro Vamos a De Vamos a Imágenes Vamos a Llamato Temporada Cuatro Y cogemos La cabeza Meio Vaya Ya tenemos A Meio Por aquí Ojito Porque El cuerpo Es bastante Similar El cuerpo Es bastante Similar O sea Ya está Casi Hecha So Ya tenemos Que hacer Una cosa Voy a hacer Así Pero voy A borrar Aquí Aparte De las orejitas A ver Cómo Lo hago A ver Si Lo hago Bien Voy a Acercar Yo A ver Cómo Lo veis Si lo veis Bien Vale Y voy A borrar Esto Voy a borrar Esto Voy a borrar Esto Y esto Y aquí Yo mismo Borro esto Esto Y esto Ahora Le damos A Al Y Meiko Ya tiene orejitas Aunque no se vean Demasiado así Y el Yacito Negro También Lo tiene Pero podemos Hacer Incluso Un poquito Más Podemos Hacer Incluso Yacito Bianco A ver Cómo Sería A ver Cómo Sería Vamos A poner Y ahora Un poco Más Grisáceo Y aquí Un poquito Más Oscuro ¿Cómo Ves Yacito Así ¿Os Gusta? Aquí Hay un Pixel Y que Sobre Ahí Está ¿Cómo veis Yacito? Bueno A ver Y las orejas No se distinguen Bastante Pero Pero Están ahí O sea Está más o menos Meiko Meiko Ya empieza a ser Una Meiko De Meiz Esto por aquí Esto por aquí Me gusta Este punto Ya vamos a poner Negro Vamos a quitar Esta capa Ahí Vamos a pintar De negro Vale Ahora Chicos Y a pie Y es muy parecida ¿No? Ah Vale Otra cosa Vale Borrar aquí Esto ¿Qué tengo que borrar? Voy a quitar La cabeza Voy a hacer así No Voy a borrar Yo aquí A ver Al Vale No No se ve muy allá Vamos a poner Yo Eh Bianco A ver Vamos a quitar Ya cabeza De nuevo Esta capa Fuera Ahí Vamos a poner El collar Bianco Es un collar Bianco No se si Se distinga Demasiado Y estoy Pensando Incluso A ver Voy a quitar La cabeza Coger Este Cascabe Este Collor Voy a borrar Yo que acabo De hacer Y voy a poner Aquí mismo No No Tenía Tenía que probar Vale Pues es que Hay cascabe Venga Lo voy a hacer De dos Porque si no No se va a ver No se sabe Que es un cascabe Pero vosotros Ya sabéis Como ya veis Como ya Lo estáis viendo O sea Es una Make Maze Vale Tengo que ir Arreglando Cositas Vale Quizá Vale Cuántas veces He dicho Ya vale Alguien Lleva la cuenta Voy a coger Este Collor Vamos a quitar El cuerpo Y vamos a pintar Todo De este Collor Muchísimas Gracias Goku Por ese Follow Sexy Que Ahí hay un pixel Que sobra Y aquí Vale Muchísimas Muchísimas Gracias Maxi Por ese Follow Sexy Que Voy a ir Es una Marigata Vale Vamos a ir pintando Mas yo Soy de esas personas Que las skins No me gustan Ni os Y os degrados O sea No se si me explico Voy a borrar esto Sigo borrando esto Me refiero a que Y a piel se vean Dos o tres tonalidades Distintas Que es como para dar Y el realismo Pero en verdad Es que a mi No No me convence Eso No se en que capa Yo estoy pintando Vaya Yo estoy pintando Y a capa de makeo Eso puede ser Hasta bueno A ver Vamos a seguir Por aquí Vaya Este hombro Es muy oscuro Estamos cambiando Y a pie Pero tampoco Había Una diferencia Super grande Vamos Que si hubiese dejado Habría estado mal Pero no habría estado Super 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 Mal Muchísimas Gracias Maxe Y muchísimas Gracias Camila Milita Por ese Follow sexy Caguay Eso No marigato Seguimos borrando Por aquí Y por aquí Aquí Un poquito más Bueno este Por supuesto Esos pixeles negros Creo ¿Queréis que haga Una pulsera de cuero También? ¿Queréis que ponga Pulsera negra Si o no? Vamos a hacer Una votación Mientras sigo Haciendo esto Reset Borrar todo Con pulsera Sin pulsera Vale Vote 0 Para que ya ponga Pulsera Vote 1 Para que ya deje Sin pulsera Y os enseño Vot Para que veáis Aquí Como van Vuestras Votaciones Vale Vamos a seguir Borrando por aquí Voy borrando No Pintando Meio no borres Yo que no tienes Que borrar Sé que podría Sería en una skin De ix De ix Si estoy haciendo Una skin De Steve Si no estoy Mai Pero Uff Casi eh Chicos Ahí está Ahora sí Vamos a pintar Hay que pintar Con un poquito De cuidado Pero tampoco O sea Son unos colores Muy básicos Y muy fáciles De corregir Hacia orejitas Biancas Vale Y ahora miramos Las orejitas Biancas Esto ya Casi está Aquí tenemos Y Ya está Vale Ya tenemos Todo el cuerpo De este color A ver No Me falta Bueno Si esto A ver Por si acaso Sabéis que Aquí voy a poner Un pixel Ah Ah Si yo tapo Así No me complico Demasiado De hecho Voy a bajar Un poquito ¿Va bien? Y Por aquí abajo Me digo Por aquí abajo Tengo que coger Este color Otra vez Y pintamos Bien Pero por qué Yo veo Ah Porque eso Es la cabeza Está diciendo Yo veo Complicado Vamos a quitar Esto Para ver Como está La cabeza Si la cabeza Está del mismo color Y esto Por si acaso Vale Entonces ¿Qué me decís? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Compulsera Y sin pulsera 13 a 15 Chicos Seguir votando Vote 0 Para Compulsera Vote 1 Para sin pulsera Vote Espacio 1 O bote Espacio 0 Pero somos 80 personas Y aquí Soy Hay 30 votos Así que Todos a votar Vamos 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 Ya casi Tenemos Vale Vamos a hacer Mientras Y las orejitas De meiko Que me habéis pedido Que os haga más grandes A que os haga más grandes No Que os haga bien A ver Vamos a coger Entonces voy a hacer yo De dentro Rosita Un segundito Que voy a Voy a hacer dos cosas Voy a guardarme así A skin Primero Save Guardar imagen Como Make Mais Prueba Una vez que esto Está guardado Por si acaso Que va bien Vamos a poner Y las orejitas Estos fuera Si Las orejitas Así Ahora un rosita Más Más Pastel Y ahora Yo de Fuera Empezamos Con un Bianquito Mira que Si no así Va bien Y ahora Esto un poquito Más oscurito Y ahora Un poquitito Más oscurito Quizá un poquito Más que Aro Ahí A ver Si un poquitito Más que Aro Sabía Ahora vamos a Dar Y vamos a Minimizar Un poco No me convencen Es que las orejitas Se pueden hacer Estas más pequeñas ¿No? Les voy a borrar Estos dos Píxeles Voy a mirar Gatita Voy a poner gatita Para ver Orejas Vaya HD A poder ser No Porque si no Voy a poner Orejas Gata Muchas gracias Strinker 223 Por ese Follow Sexy Cowboy Vaya Son cuatro Píxeles Voy a probar Hacer ya Este cuatro Píxeles En vez de así Oh He cometido Un error Voy a probar Hacer una cosa A ver Si de verdad Hemos guardado Bien Coroña Coroña Muchas gracias Antonio 141 Por ese Host Vamos a coger Las orejitas De Meiko Pone Meiko Kawai Meiko 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 Vamos a poner Aquí Vale Y esto Fuera Y ahora Si Vamos A Hacer Esto De Peyo De Meiko Buah Lo que quería hacer No es tan fácil Voy a coger Este color Voy a coger Este color No A ver A ver A ver Voy a coger Aquí Este color Y aquí Y aquí Este otro color Y voy a hacer Un desgradito Así como si fuera Su peyo Vale Estoy Estoy quitando Las orejas Por si alguien No entiende Que estoy haciendo Vale Y ahora Yo le voy a hacer Orejas Que es Ella esquina De arriba Ella esquina De arriba Porque Lo he perdido A ver Aquí 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 No 1, 2, 3, 1 Son 4 pixeles Vale ¿Puedo crear una nueva capa? Ahí está Voy a hacer una nueva capa Solo para las orejas 1, 2, 3 1, 2, 3 Y Esto Rosita Rosita Muy clarito Ahí Vale Ahí ya tenemos orejas ¿Vale? Mejor con estas orejas Biancas Decidid yo vosotros Porque yo no soy capaz 1, 2 A ver ¿Mejor con orejitas Biancas? De hecho Vamos a poner Esto aquí Para que tenga Un poquito De contraste Si Os gusta más Con orejas Biancas Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Una votación ¿Vale? Esta votación Ha ganado Con pulsera Pero por muy poco Así que Solo voy a poner Una pulsera Y ahora vamos a hacer Una segunda votación Orejas Biancas Y Orejas Negras Start Bote 0 Para orejas Biancas Bote 1 Para orejas Negras Chicos Está súper bonita O sea Me encanta Me encanta Me encanta Mucho Eh Quizá aquí Le pondría En vez de Bianco Tan así Le pondría Un pelín de gris Para daría Para daría Algo de vida Bien Bien así No Y así Y esto Bianco Bianco No pero Y a esas esquinas Si a esas esquinas Si Bueno voy a ver Como va De orejas Biancas Orejas Biancas Está ganando De momento Por mayoría Absoluta Vamos a poner Una pulsera Pues Bianca También Takata Takata Y Pa Vale vamos a ver Voy a hacer yo De dos A ver Bueno es verdad Y luego Yo voy a haré Ni a segunda capa También Pero a ver Pero a ver Son Ya casi A siete Que dices Ya pues Se nos está gustando Bueno De momento Ha ganado Orejas Biancas Se Se Que ha ganado Si A ver Voy a probar A pintar Y a Sollo Y a Capa De Fuera Quizá Y a Capa De Fuera Sollo Está Más Bonito Porque Aquí De Momento No me Gusta Ni Un Pelo Pero También Es Verdad Que Es Demasiado Sencillo Los Brazos Si No A ver O De Que 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 Quereis A Pulsera Pulsera Negra A ver Vamos A Serio Por Fuera Es Que Es Que Tendría Que Ser Uno Más Abajo Aunque Me Gracias Iván Parece Follow Sexy Cabal Es Un No Mare Gato Negra Esto Termina Sería Bianca Y Miro Y Vago Negra Vale No Vamos A Ver Negra Borramos Y Vamos A Hacer Ya Negra Bueno Esto Ya Es Negro Ahí Está ¿Queréis Que Hagamos En Dos Manos O En Una Mirad Ahí Tiene Ahí Tiene A Pulsera Voy a Poner Cuatro Opciones Ahora Para Votar No Stop Que Va a Ser Una Sin Pulseras Una Pulsera Una Pulsera Dos Pulseras Y Luego Votamos El Color Vale Start Vote Cero Para Que Sea Sin Pulseras Vote Uno Una Pulsera Bote Dos Dos Pulseras Muchísimas Muchísimas Gracias Park Micaela Y Maitonia Por Esos Follow Sexys Que Haces Don Marigato Vamos A ver Una Pulsera Dos Pulseras De Momento Va Ganando Una Pulsera Si Que Os Está Gostando De La Pulsera Ya Es Que Estoy Viendo Súper Raro La Verdad Es Que No 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 Se Pero Si A Vos Otro Os Gusta A Mí Me Gusta Tenéis Que Poner Esclamación Bote Espacio 0 1 O 2 Depende De Opción Que Queráis Cero Para Sin Pulseras Uno Para Una Pulsera Y Dos Para Dos Pulseras Va Está Ganando Una Pulsera Por Negro O Gris Os Dejo En Vuestras Manos El Color Bote 0 Para Bianco Bote 1 Para Negro Y Bote 2 Para Gris El Color De La Pulsera Por Supuesto Ya Yo creo Que Está Moviando Bastante De Verdad Que Esta Make Puede Ser Muy Muy Guay Además Me Biancas Vamos Está Ganando Negro Gris Voy a Poner Gris Que De Momento Está Ganando Gris Aquí Vamos A Quitar Esto Y Vamos A Pintar A Ver Ahí Está Vamos A No Me Me Gusta Tanto Gris Voy A Probar Con Gris Que Arito Un Gris Más O Sabes Que Es Un Gris Muy Negro Vamos A Quitar De Nuevo Esto Ahí Está Ahí Está Y Ahí Está Al Os Gusta Con La Pulsera Gris Que Arita Que Os Parece No Negro Se Ve Mejor Vamos A Hacer Ahora Que Habéis Visto Gris Bianco Y Negro Stop Stop Resetear Y Volvemos A Votar Ahora Que Habéis Visto Vote Cero Para Bianco Vote Uno Para Negro Y Vote Dos Para Gris Ahora 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 Que Ya No Tenéis Por Que Dudar Porque Estáis Viendo Aquí Las Diferentes Opciones Y Si Pones Un Rosita Pastel En Las Orejitas Voy a Poner Un Rosita Más Clarito A ver En Las Orejitas Si Mejor Es Más Voy a Voy a Probar De sus Mejillas Este Color Es Un Rosita Precioso Vaya Mucho Mejor Si Vamos A ver Que Gana Que Gana Que Gana Está Ganando Negro Y Gris No Se Ha Gustado Mucho Voy Hacer Un Negro Pero Quizá Un Negro Un Pein Menos Negro Hay Esto Es Negro Pero No Es Super Negro Quizá No Notéis La Diferencia Pero Yo Ya Se Que Se Al Si Que Se Ve Diferente Voy Voy A Probar Mas Hacia Aquí Hay Ahí Vamos a Quitar Esto Va Va Y Va Vamos a ver Que ganó Si Ha ganado Negro Pues Ahí Está Ya Tenemos A Una Make Make Espero Que Os Haya Gustado Mucho 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 Esto Y Lo Vamos a Dejar Por Aquí Porque Tengo Que Que Ir A Seguir Haciendo Cositas Muy 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 Importantes Pero Muchas Gracias A todos Por Vuestro Amor Por Vuestro Apoyo Por Vuestro Cariño Y Debo Decir Que Os Quiero Muchísimo 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 Puede Que Haga Un Segundo Directo Después En Twitch Todavía No Lo Tengo Muy Claro Pero No Lo Descarto ¿Vaya? Gracias Por Estar Conmigo Hasta Luego Preciosos